bueno que fuerte no vengo fuerte en este vídeo pero sumamente fuerte porque no es justo lo que yo estoy viendo lo que se está moviendo en el top de república dominicana a nivel de música urbana a nivel no de plataformas digitales únicamente sino hablamos de la calle mi gente de la calle de república dominicana mi gente rochi rd rochi rd según el top de la calle el que podemos considerar que es el top oficial de la música urbana dominicana que es el de promo 809 el que tenga su top por ahí que me lo mande pero el que yo ahora mismo perfilo como el número uno de república dominicana ss miente el señor es promo 809 coloca 40 temas y dentro de esos 40 temas yo quiero enumerar la falta de respeto la falta podríamos decir el absurdo de que roche rd hoy en día esté pasando por esta situación y hay un responsable hay un responsable mi gente en esto hay una persona que le ha dado cocote al señor rochi y rochi no se ha dado cuenta pero no se ha dado cuenta de ninguna manera aunque él lo sabe pero le tiene miedo si le tiene miedo pero antes mi gente de yo de yo revelarle que lo que hay detrás de todo esto yo quiero que ustedes me apoyen a un primo mío artista urbano una gente dura pero dura que acaba de lanzar un tema hoy 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 se goza es una canción de angel graf rd síguelo en instagram en el graf rd hoy se goza ustedes escucharon el tema verdad lo están escuchando es un tema que está buenísimo mi gente está pegado síguelo en su instagram en el graf rd angel graf rd para usted disfruten de la verdadera música de un nuevo talento que mi gente no lo está pensando ya está pegado sin salir bien está pegado se lo dice urbano de r que nunca te ha mentido así que escucha la canción le voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan después de este vídeo y le den a suscribir a su canal le den me gusta y dejen un comentario positivo que yo lo voy a estar observando así que ya saben vayan para allá digan que vengan de parte de urbano de r y yo se lo voy a agradecer mucho así que ya saben en el graf hoy se goza mi gente hoy se goza hoy se bebe hoy se disfruta para navidad un tema que está buenísimo mi gente yo aquí yo aquí analizando el todo de promo 809 roche rd nada más tiene aquí oigan los temas que roche tiene oigan eso oye oye los temas que roche tiene en este top yo lo reconozco por las caritas muy bien por parte de promo de poner las caras de los artistas miente hubo bombón en la posición número 11 oigan esa burla número 11 roche con hubo bombón miente el señor roche vuelve a aparecer en este top adivinen 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 bobo de verdad un tema con scurry movies que hablamos de ese tema con roche en la posición 28 esa falta de respeto dios mío también aparece roche rd déjame ver déjame ver no aparece más no no puede ser dios mío no como es pero hay un artista hay un artista que se llama didi 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 braulio fogón que es el que le está decocotando a roche y mi gente hay que decirlo lo está decocotando pero lo fogón de la número uno con didi 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 braulio fogón sigue mi gente pero le fogón está mi gente a mover braulio fogón bagre número 9 mi gente y cali 8 está con la piribamba el de cali 8 en la posición número 10 pero tiguita por un 2d de braulio no es no de cálido de cali es otro asunto que viene más fuerte mi gente bien ya tenemos dos roche dinero y la posición 12 y en la posición por ahí le hicimos votado que ni lo voy a mencionar porque da vergüenza mi gente braulio fogón pegadísimo en la calle cali 8 que ni se diga mi gente otro tema más de braulio fogón la 70 posición 24 aposito de roche está pagando vela en la posición 26 oigan eso yo lo mencioné y bobo de verdad también que es el de cari movie que está en la 28 que eso da vergüenza mi gente braulio fogón lure para que puede posición 29 van 4 ayúdenme 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 vamos a buscar robar bueno esos son los temas si son los temas por ahora por ahora son eso miente da pena y tú sabes lo que tiene que ser roche roche yo aquí oye lo que te voy a decir aquí está entre tú guayate guayate pero bien guayado o tú revivir mira le sale ya roche tírale a cali no tírale a braulio fogón cali de chorón cali 8 no sale tírale a braulio roche te habla el diablito que está dentro de ti y te dice que le tira braulio roche y no lo haga te dice el angelito que está dentro de ti no lo haga que te va a guayar miren ustedes se imaginan que ahora está hablando el lono de rey ya volvió miren espérate pero yo lo voy a decir se mutió el micrófono se mutió el micrófono roche roche mira no le tira a braulio porque tú sabes que braulio de leo verdad braulio de leo y también es de la greña que sabe que la greña un tipo que te puede producir un futuro no le tira braulio pero mándale su fueguito mándale su fueguito ya mándale su fueguito porque es que realmente lo único que puede revivir a roche revés es que le tira a braulio le tira braulio ya pero yo no tiene competencia roche en su nivel no tiene competencia porque roche el único tigre que le llega realmente es el alfa y chimbala pero sus tigres están en otra ligue esos tigres están en otro lado pero de su liga de su generación roche no tiene competencia dígame cuál libro ya no de ahí lío che de la época de bullying de amenazas y desequi verdad alfa es de la generación de mozart de chimbala de esos tigres de secreto el mayor es también de por ahí no puede tirarte aparte esos tigres no han pegado tanto tema como tú quitando al alfa que la salud ha sido el único que ha podido pegar más temas que roche realmente entonces te sale con braulio porque te sale con braulio porque tú sabes muy bien que tú tienes que mantenerte tirándote con una gente que tú le llegue a braulio realmente tú le llegas claro porque pero le todavía que tiene que demostrar pero no lo haga porque te puedo hallar lobo te puedo hallar pero guayaísimo porque braulio braulio tú no le diste el apoyo loco tú no le diste el apoyo a braulio braulio tiene con que devolverte y ya tú sabe humillarte fuertemente porque recuerda que braulio no tiene no tiene cola no tiene cola que le queme que le pisen que nada y tú tiene una cola del tamaño de ya tú sabe de la cola de un dinosaurio de por ahí de madagascar así que esa ambiente angel graph rd hoy se goza mi gente disponible en youtube apoyen un nuevo talento que está acabando la liga sigue tú aprovecha lo se ve ahora mismo y vea su canal ver link que está la descripción y darle me gusta deja tu comentario culbano de reloj hasta revisando todos los comentarios así que ya saben suscríbase y nos vemos en la próxima contra voces por aquí el puente de tela entonces eso es lo que pasa con leo que ya hay hay dos productores que son imperio y son la greña es que miedo que le tienen a la greña ese mismo es la greña la greña que está firmado con el jefe records esos son los nuevos productores de red ahora mismo son los productores que están subiendo se leo también va a tener que ser un remeneo en la porque ya me usa y leo lo va a admitir que el momento de que hay hay problemas más yo invito a leo red a que vaya una entrevista y pongo claro ciertas cosas porque que no podemos vivir engañando el público esa falacia de que usted está pegado cuando usted no está pegado eso tiene que acabar ya qué bonito es cuando usted calla la boca cuando verdad es bonito callarse la boca ven yo me callé ustedes ven usted tiene que callar la boca a veces entonces eso de que yo estoy pegado que estoy número uno todo el mundo sabe como regista número uno en youtube haciendo trampa mi gente hay del con hay mucho el nuevo talento que entiendo al nuevo tanto yo no lo culpo si quiere vivir de fantasía de falacia de hacer un tema y de que ponerlo dirigido por roche de ir roche roche rd que él lo indica que él está en el vídeo de ahí uno de sus vídeos de roche y coge y saca un pote de agua de una neverillesa la participación de él pero no ha cantado no he hecho nada entonces youtube tiene un problema que youtube le está contando todas esas visitas de todos los nuevos talentos que son decenas de nuevos talentos que están subiendo sus temas y que dirigido por roche entonces eso está trayendo problemas y está haciendo ver a roche común y con dos millones por encima del alfa por encima de batón y que siempre son los que están dos pero roche y su pegada es ficticia así que no crean eso eso es falacia